Se quedaba un día al final. Ve, hola. Hola. ¿Te gusta el FIFA? No. No te gusta el FIFA, ¿no? Pues, ¿sabéis que es hoy dos días en FUT Champions? No te... Joder. Ha estado complicado. ¿Sabes que tengo a Cristiano y a Messi en mi equipo, no? No es por vacilar, pero... Eh... No sé si lo sabías, pero soy campeón de mi batio 3 años consecutivos al FIFA. Soy jugador de competitivo 100%. ¿Vas a seguir siendo tan pesado? ¿Es la Roseta? ¿Quieres ser la química del FUTGAP? ¡Que no me gusta el FIFA! 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 ¡Que no te lo vuelen! Por ti jugarías los 30 partidos de Fútbol Champions con una regla de latencia, ¿lo sabes? Qué tontería, de verdad. ¿Sabes que no tengo que ver? No te cansas. Eres como el IT1. Siempre te deseo, pero es que no te consigo. Pues sigas y que no me vas a conseguir. ¡Hijo de verano! ¡No vale nada! A ver si te enteras. ¡Que mi vida va a lagrear sin ti! ¿Pero qué? ¡Que no lo entiendo! Me llaman Elibarbo. Y no porque te hubiese chetado en FIFA. Que no me importas. Elibarbo, tío. Elibarbo. Ya, ya por último. Tengo 10 millones de monedas. La doy jugada. ¿Quieres o no? ¡Que no me gusta el FIFA! ¡Que me gusta el PES! ¡Ah! ¡Ah, que te gusta el PES! ¡Ah! ¡Me gusta! Bueno, ¿qué? ¿Qué me ha parecido este vídeo? La verdad es que es un vídeo muy diferente. Es así, modo sketch. Lo he hecho con mi novia. La verdad que tenía ganas de traer un vídeo al canal con mi novia. Y bueno, hemos hecho esta parodia. No sé cómo denominarla. La verdad es un sketch relacionado con FIFA Y con frases que utilizarías para ligar Para conseguir conquistar a la mujer o al hombre que amas Y que desafortunadamente no os ama Pero bueno, realmente vengo a esta parte del vídeo Porque el vídeo se había quedado muy, muy corto Y además quería comentaros algunas cosillas Y pues ya aprovecho en esta parte del vídeo Ya que el vídeo principal, la parte principal del vídeo ya lo habéis visto Si queréis seguir, os podéis marchar Pero quedaros porque os tengo una noticia Y si queréis hacer un sorteo, el sorteo más tocho del canal Todavía no tengo ni idea de lo que voy a sortear Pero quiero que sea muy tocho Estoy buscando cosillas Ya hablaré más acerca de ello próximamente Pero es que quiero comenzar ya Porque estamos ya al 2 de diciembre Entonces ya poco a poco se van a ir acortando los plazos Y es que quiero conseguir llegar a 300.000 suscriptores en el canal En este canal, Jablillo 25 300.000 suscriptores Antes del 1 de enero de 2019 Quiero que este año acabemos con 300.000 suscriptores Y empecemos con buen pie el año siguiente ¿Y qué va a pasar si llegamos a 300.000? Pues que haré un sorteo, el sorteo más tocho del canal Quiero sortear consolas, móviles, todo lo que pueda conseguir Pero claro, con vuestra ayuda pues sería mucho más fácil Si llegamos a 300.000 Pues estas típicas de empresas que hacen sorteos tochos Pues se fijarían más en este canal Y podríamos conseguir llegar a hacerlo Así que si no estás suscrito Ya sabes, suscríbete al canal Porque si viene un sorteo Antes del 1 de diciembre Todos suscritos a este canal Para llegar a 300.000 ¿Podemos llegar? Yo creo que sí, confío en vosotros Y nada más por mi parte La verdad que es un vídeo que me ha encantado grabarlo Tanto grabarlo como editarlo Porque además ha sido con mi novia Con Valeria Que bueno, habéis tenido todo el rato nuestro Instagram Aquí el mío y aquí el de ella Por si nos queréis buscar por alguna parte de... Fuera de Youtube Pues aquí nos habéis tenido durante todo el rato Por si nos queréis buscar En la descripción lo tendréis Y nada, me gustaría que comentaseis en los comentarios Obviamente donde va a ser ¿Qué frase utilicéis vosotros para ligar? Si tuvieseis que ligar utilizando frases de FIFA ¿Qué frases utilizarías? Que no sean las que he puesto ya en el vídeo ¿Vale? Poned vosotros vuestras propias frases Así a lo mejor podemos hacer Una segunda parte ¿Quién sabe? Así que nada señores Muchísimas gracias por estar ahí Ya sabéis Suscribiros para llegar a 300.000 Si no os he dejado like todavía Podéis dejar like Y compartir este vídeo Quiero que llegue a muchas personas Así que nada señores Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo Adiós